La especialidad de la casa, ¿cuál es? Nidos de espinaca a la boloñesa. No lo digamos. Nidos de espinaca a la boloñesa para todos. Terrabucia, ahora se pastas, la 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 de mamá. ¿Y qué tal? Bueno, sí. Son exactamente iguales a los que hace mi mamá. Y eso que madre hay una sola, ¿no? Dígale sí a las pastas Terrabucia. La especialidad de la casa, como los hace mi mamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!